Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo por aquí por AllStreamFarm estoy grabando esto mientras estoy haciendo un directo por Twitch como es habitual así que si veis alguna cosa que os ponga nerviosos o algún error que cometa yo por aquí pues si queréis evitarlo podéis evitarlo si os pasáis por mi Twitch que ya sabéis que ahí estás a tiempo real y podéis evitar que haga alguna cosa que os ponga muy nerviosos así que nada vamos a continuar hemos estado hablando aquí antes de una pequeña polémica que se ha montado a cuenta del tema del herbicida yo de momento no voy a vender el pulverizador la conclusión que se puede sacar es que seguro no todo el blanco ni negro porque la academia pone una cosa que después parece que no se representa como debe en el juego entonces habrá que ir viéndolo yo si intentaré hacer por aquí la mayor cantidad de esas cosas de las malas hierbas para que quede por aquí grabado y se vea claramente que no funcionan unas cosas y otras sí y lo iremos viendo y bueno ahora para continuar esto lo estoy haciendo sin haber hecho nada intermedio no sé que le pasa a los caballos aquel que va como a fogonazos en el último vídeo que aquello si que era un vídeo lo que estuve haciendo fue el nificar y lo dejé todo hilerado y ahora pues hay que empacarlo para llevarlo y ya solo me quedará pendiente por hacer el ensilaje aunque ya dije lo dije y de hacerlo lo haré ya en este directo no descarto comprar una paca me compro una paca de esas que tienen 8000 litros o algo así creo y así se podría empezar a hacer la ración mezclada ya directamente sin esperar al ensilaje porque el ensilaje es la opción que hay de hacerlo más rápida intuyo que sigue siendo dejando crecer esta hierba supongo aunque habrá que ver lo del rodillo y todo eso bueno eso en teoría no debe ser supongo que no hostia que siempre me olvido que hay aquí este rosalto supongo que no será que ha pasado aquí no ha aspirado aquí esta parte vuelvo a decir lo que dije el otro día esta el pick up de esta o pick up como le quiera llamar de esta empacadora no me convence me recuerda demasiado me trae flashes malos o sea no sé eso supongo que no debe ser muy difícil hacer las matrículas esas intuyo porque está comentando aquí Diego de una matrícula de Galicia wow como suena aquí tío bueno y ahora que estamos en directo se puede preguntar esto vosotros queréis o no queréis el Strau Harvest sois pro Strau Harvest o estáis en contra ya del Strau Harvest ya sabéis que me refiero al Strau Harvest que era el de los peles y demás después lo quiere yo lo he hecho en falta también un poco no mucho pero un poco sí teniendo en cuenta que me gustaría que nos saliese con los bugs que salió antes porque recordad la cantidad de tiempo que estuvo el bug aquel de que no recogía o sea había partes que no recogía y era desquiciante o sea la verdad o sea nada nada recomendable y después yo lo encontré de casualidad me fui a la página de Facebook de Creative Mesh y tenían opción para entrar en la beta entonces yo entré en la beta y así lo corregí que después creo que lo puse por el Discord y puede ser ¿no? en aquella época creo a ver ponemos las luces bueno se veía bien tío mira que sois tiquismiqui macho eh sí ¿por qué no? hombre a mí era un mod que estaba bien o sea te metía las empacadoras aquellas y el tema de la de los peles lo que pasa es que claro si siguen la escala de precios de que vienen siguiendo en el en este farming igual ahora ya no no son muy rentables los peles ¿no? es el problema que pueda haber quizás pero ya están las luces eh no me no me esquejéis joder a ver yo quería pasar el tiempo pero es que igual crecía ya un poco esta hierba y después no se ve una mierda entonces desaparecer no iba a desaparecer eso es lo bueno a ver alguien se estará poniendo nervioso ahora por funcionar con esto marcha atrás lo pusiste en un Discord con un link de Mega sí a mí me suena porque yo lo encontré y dije coño esto es interesante para para más gente porque era decepcionante aquello o sea y los que lo vivisteis lo sabéis es que tardaron muchísimo tiempo en arreglarlo hasta que salió público ya estábamos los que descargamos la beta ya llevábamos un tiempo utilizándolo que no hostia era un error de bulto sí me van a me van a deportar del país tío que bueno a ver el otro día después me escribió el chico que me lo decía entendió que yo como que lo estaba que me lo había tomado en serio y tal no joder yo estaba comentando que eso pero era en plan coña o sea no era nada tan en serio o sea a qué estoy diciendo pues aquello de que yo hacía más las cabeceras o daba mucho marcha atrás y demás o sea no no hacía falta ni aclarármelo en un comentario joder eso era evidente que era una una tontería no era nada importante no entiendo no entiendo de qué es pero para aprender que no sea y lo de ensilar marcha atrás cuántas veces se hace en la vida real también os digo una cosa no debería funcionar cuando das marcha atrás o sea debería funcionar solo hacia adelante creo que había hay empacadores que no funcionan no de mods y así no llegan a funcionar No entiendo, el Strauharp este era este que te metía la Kron Premos, no de Kron Premos de comprar, o sea la Krone, no, esto, hay alguien aquí que está viniendo de los 7 más, pero no, voy a lo óptimo aquí, tío, ahí está, te metía la Kron Premos y alguna Kron de estas Big Ballers de las grandes, y te metía lo de los peles, y a mí había muchos que se quejaban de, yo nunca entendía, a lo mejor estáis aquí algunos de ellos y podéis decir por qué, pero a mí nunca llegué a entender por qué había gente que decía que funcionaba mal la grúa, el puente grúa, yo nunca entendía eso, a mí me parecía que estaba hecho perfecto, tío, pillabas tal, para allá, para acá, era como una, era como una máquina de estar de, 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 de pincho, tío, de sacar los, los peluches, los iPhone o lo que sea, o sea, a mí me parecía que estaba bien, porque no colocaban con precisión las pacas, o sea, yo no lo sé, yo por ejemplo, había gente que, yo, lo que sí no recomendaba, que eso lo comentábamos mucho en el server, yo nunca recomendaba el usar el puente grúa para cargar los pales, porque había bastantes posibilidades de que rebotasen, empezaban como, entraban como, con modo Satisfyer y vibraban muchísimo y podía salir expulsado o lo que sea, pero vamos, que yo los cargaba con el, con el toro, para eso teníamos el toro, macho, para que, para que querías el toro, pues para eso, yo lo cargaba con el toro, como, como, como lo de volar con pales en el 19, no sé, yo, yo siempre dije lo mismo, porque yo veía gente en el server, se veía como cada uno era de una forma y había gente que no tenía paciencia, entonces, la mayoría de gente que no tenía paciencia, la liaba, o sea, y después se acordaba del juego y demás, y esto estaba hecho una mierda, pero claro, es que tú les veías y no tenían paciencia, entonces, si colocaban las cosas mal o demás, pues se generaban unas colisiones terribles, y aquello entraba en un baile de San Vito, pero es que estaban enganchándolo mal, de hecho había gente, muy buenas, Miquel, que tal, soy testeadores, pero, ya no sé que estaba diciendo, pues eso, que había gente incluso que en el server no utilizaba pales, decía que ellos que no se les daba bien y que no los utilizaban, y eso es mejor que utilizaros y decir que no funcionaba bien, porque, joder, si no tienes paciencia para estar ahí alineando bien y demás, pues, joder, no, eso era lo correcto, no los utilizas y ya está, y total, la gracia del server es que cada uno podía hacer una cosa diferente, o sea, no tenías por qué hacer eso, de hecho, yo siempre defendí que el server era, el server era de, era interesante, porque cada vez que entraba, lo que pasa es que esto, claro, dada el éxito obtenido, no era la posición dominante de todo el mundo, yo siempre dije que el server, al ser una partida colaborativa, era más interesante, porque cada vez que entrases, ibas a hacer una cosa diferente, porque como la partida seguía avanzando, no te ibas a encontrar con lo tuyo sin hacer cada vez que entrases, yo no sé si me explico, a mí me parecía más interesante eso, pero se ve que no, que eso no era lo que la gente buscaba, pero bueno, Satisfyer no vibra, hay idea, bueno, pero tiene varios, eh, Balvin, recordad que hay varios tipos, es una marca que fabrica varios, ahora que dices, de los pales soy el único que se le buguean, a muchos nos gustaría un podcast de que te traumó tanto, no, eso es una serie de cosas, joder, en el 22, lo que te dice Explorer, eh, Miquel, eh, hay un problema ahí, o sea, si vas a foros y demás, hay gente que lo ponían, y hay un problema, que cambiaron las capacidades y el tamaño, creo de algunos, entonces eso en teoría no lo dejaron bien, lo de siempre, estamos esperando una actualización que, que yo creo que va a llegar descafeinada, o sea, yo creo que no va, hostia macho, creí que iba, ahora ya me la llevo toda, si esto me preocupa. A foros, no de capacidad máxima, online, a mí no se me buguea porque no los uso, hasta los huevos de las producciones, es que Balvin a mí me sirve de ejemplo de lo que yo siempre digo, tío, que el, mi teoría de, 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 antes, esto lo decía yo ya, antes de, de, de salir el 22, yo siempre dije que el juego se podía quemar rápido por el sistema de palés, porque a mí me recordaba, lógicamente, para mal, vamos a llevar solo esto, porque llevar luz de trabajo por carretera, hasta donde yo se está prohibido, eh, yo siempre dije que iba, antes de salir el juego, que iba a quemar, ¿por qué? porque yo no, 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 que, que la mayoría no sois así, pero es que yo siempre estuve, acabo de haber un falasazo otra vez, ¿no? Joder, o yo lo he soñado o vi otro, otro falasazo por ahí, eh, yo siempre dije que las producciones estas iban a ser con el sistema, estaban basadas, yo nunca dije que fueran copiadas, que había gente que decía directamente que no, yo dije que estaban basadas en el Global Company, a mí el Global Company, si por algo no me gustaba, entre otras muchas cosas, es porque era un mod muy frío, en el sentido de que no aportaba gran cosa, más que coger pales, coge pales, deja pales, coge pales, deja pales, a mí me pareció siempre que era así, entonces, eh, yo, me daba la impresión de que habría gente que se quemaría, porque como era un mod y era opcional, pero así que aquí ya nos lo metieron directamente, esa mecánica, entonces, yo creo que mucha de la gente que se va quemando del juego es por los pales, la mayoría, otros por otras cosas, eh, o puede ser que compraron el juego sin haber jugado nunca ninguno y no les interesaba nada de lo que proponía, pero, eh, en 400 horas apenas se me han bugueado dos pales, voy uno a un, a un, voy uno a uno, no a amontonar, así sí se buguean, Valvia son ejemplos de persona pacífica, a ver, la mayoría de gente que está por aquí, eh, son gente pacífica, pero os voy a decir, igual os sorprende, pero es que la mayoría de gente que está por aquí es gente pacífica, porque el farming de base, por el tipo de juego que es, no, no, no creo yo que sea, que sirva para nadie que sea una persona muy, muy atacada o muy tal, porque no, no, no daría el perfil para, para jugar a este juego, o sea, este juego ya de base, es un tipo de juego relajante, aunque después surjan debates acolorados, porque acaba de irse la luz de repente, tío. Bueno, esto es una vergüenza, tío, como se ha ido así la luz de repente, en un minuto del juego, o sea, ha pasado de, de, del día a la noche, no me jodas. Pues voy a tener que pasar el tiempo, porque yo no puedo estar grabando este vídeo así de noche, tío, esto después queda una, una auténtica, una auténtica fumada, tío. Eso también es verdad, eso que dices también es cierto. Por tus acciones te conocerán. Bueno, vamos a pasar el tiempo, lo siento mucho, pero no, lo siento, pero no, tío. Esto no puede ser, no puede ser de noche siempre, joder. No estoy viendo nada de los cultivos, lo tengo bastante abandonado. Espero que, bueno, después sembraré lo que haya, lo que haya en ese momento, lo siembro y ya está. Es que ahora mismo tengo que pasar el tiempo, no puedo, no puedo estar aquí de noche, es tan sencillo como es. A ver, me quedaré encallado. Siempre tengo problemas con la, me cago en todo, tío. Siempre me quedo encallado en la puta puerta, macho. Qué asco, por favor. El otro día, con la primera corta de hierba, vino la cosechadora a una finca que se compró de última hora. Pues entró en la finca, marcha adelante y el tractor marcha atrás. Hostia. What? A ver, bien, bien, bien. Bueno, esto ya, ya tenemos aquí otra, otra calidad de iluminación, tío. Esto ya es otra cosa. Hostia, hoy estuve viendo un vídeo, aquí, ya sabéis que yo salto aquí con temas random. Ahí está la gracia también. O sea, si se supiera de qué coño íbamos a hablar, pues no. Sería esto un programa, no sería nada. Hoy estuve viendo un vídeo, de una persona que a mí no, mira, una persona que a mí no me gusta, por ejemplo. No debería decirlo, pero me da igual. O sea, es un canal lo suficientemente grande y el tío tiene tanta pasta que da igual, es lo que yo diga aquí. Juan Francisco Calero. Persona que a mí no me gusta. Lo siento, pero a mí no me gusta esa persona. O sea, le veo algo que no me... Pero hice un vídeo de algo que a mí me llamó la atención cuando lo vi el día que lo anunciaron. Anunciaron unas furgonetas eléctricas para que iban a poner una fábrica donde estaba la Nissan. Ya sabéis que Nissan tenía una planta en Barcelona. No sé en qué zona estaba alguno de vosotros, se lo sabrá. Tenía una fábrica que anunciaron que cerraban. Entonces apareció una empresa y dio una rueda de presa presentando unos modelos. Y yo, el día que lo vi, os juro que yo ya le notaba algo raro, tío. Porque le vi el... Le vi el... ¿Cómo se llama, tío? La Insignia. Y dije, pero esto... ¿Qué clase de bromas? Esta, ¿cómo una marca va a tener una Insignia tan lamentable? La Zona Franca, exactamente. Era donde se fabricaba, por ejemplo, la Nissan Navara, por ejemplo. Y creo que se llegó a fabricar la Renault... La Renault, que era una pick-up, también creo que salió de allí. También se fabricaba allí, me parece. Yo creo que también se fabricaba allí la pick-up. La Mercedes Clase X era, ¿no? Fue un auténtico fracaso, si alguien se lo pregunta. Era una Nissan Navara... Renombrada a Mercedes, o sea, básicamente. Aunque había gente que las tuneaba y demás. Polígono Industrial, Zona Franca, Sector B. Carrera 3, 77, 111, 0800, 08040, Barcelona. Navara, Serena y Williams. A mí me encanta el SUV de Renault. Renault GD, Cayenne Coupé. Fuera Coñar me gusta, pero es que es una copia... Un copia prega brutal. ¿Qué SUV de Renault? ¿Te refieres a la Arcana? El Arcana... El Arcana salió casi cuando el GLE, supongo. ¿Cuál era el GLE? No sé que me esté... Mira que el Arcana ya estaba a la venta, ya lo sabrás tú que estás más informado que yo. El Arcana estaba a la venta en Rusia ya hace tiempo. Cuando salía en Europa, ese coche ya no era nuevo. Ya hacía tiempo que se vendía. Ojo con eso. Que hay gente que cree que el Arcana salió el año pasado y no es verdad. Por eso tiene ese aspecto de Renault Megane. No es casualidad, porque es de esa época. Bien. Pues eso resulta que a mí ya me parecía... Vamos a ver, a mí igual que a otra mucha gente, las otras no tanto. Pero es que una de las furgonetas era una puta Sprinter, tío. Era una Mercedes Sprinter con un logo de plástico puesto delante. Y resulta que las otras son todos modelos chinos. Y uno de ellos es de combustión ya directamente. O sea, es un modelo de combustión que le van a poner la batería. Mira, a ver, lo que te dice... Y en Rusia estaba a la venta. De Rumanía, claro. Es de suponer porque lo fabricarían entonces en alguna planta de Dacia, ¿no? Pero sí, ese es lo que dice Diego. Es que es de 2018 ese coche. Es que, cuidado, ¿eh? No es... No es un coche, un modelo nuevo. Es que hay gente... A ver, joder, es lógico. Una persona que esté metida en eso... Mañana ve... De repente ve que el año pasado aparecen los concesionarios nuevos Renault Arcana. Y se cree que es un modelo nuevo. Pero no lo es y de hecho se nota. Si te fijas se nota porque... Es como anticuado el frontal porque tiene el frontal del Megane. No tiene el lenguaje de diseño de estos últimos. No se corresponde con los que estaban saliendo a esas alturas. O sea... No hay ni un Renault ahora que valga la pena. Hostia, yo discrepo, macho. Tendrían que quemar la fábrica. Me dijo Peugeot también. A ver, Peugeot en calidades está muy bien Peugeot. El problema de Peugeot es lo del cockpit ese que es una decisión pues cuestionable. Y o te gusta o te gusta mucho o no te gusta nada. Bueno, no es que no te guste. Es que deja de ser cómodo incluso o pierdes información. Pero yo el Renault, a mí hay modelos Renault que me desencantan. O sea, a mí el Megane no me parece que esté mal, por ejemplo. Yo el volante de Peugeot... Mira que me gustan los 508, pero... Hostia, pero eso... Eso también hay gente que estaba criticando el volante del... Cago en todo, tío. ¿Qué coche ha salido hace poco que tiene el volante octogonal? Mierda, tío. ¿Qué coche era, tío? Me cago en todo. Que lo han probado. Yo he visto dos canales que lo han probado. Y decían lo mismo los dos. Que tienen el volante. Al principio les daba arcadas. Porque se creían que... Se creían que... Esto es todo realista. Ya estáis viendo cómo se cargan aquí las pacas, tío. Esto es como en la vida real, tal cual. Me cago en todo. ¿Qué coche era que tenía un volante octogonal, joder? ¿Qué model es? No es el Model S. No, no, no. No ha habido de nave espacial. Es un... ¿Qué puto coche será? Tenía un volante octogonal, joder. Y lo criticaban al principio. Y después decían que te acostumbrabas a él. Y ahora me jode porque no me acuerdo qué coche era. Tío, es un coche que no debió salir hace mucho porque lo probaron dos canales que yo haya visto. Y bueno, al final... ¿Qué pasaba con las furgonetas estas? Las furgonetas estas... Es como... Como el tema de... Algunos de vosotros seguro que se acuerda de un iPhone. O sea, un iPhone, perdón. Unos móviles que tenían una bellota que se hacían en Murcia. Seguro que os dais cuenta porque eso que... Yo creo que llegó a salir hasta en las noticias. Aquí hice una labor... Pero miserable, tío. Están todas las putas pacas arrimadas al borde. Había salido una... Una competidora... También daba la risa, pero mal. Una competidora de Apple que era eso. Era una empresa española de Murcia que decían que fabricaba un móvil y se tenía una bellota detrás. Una bellota mordida, por cierto. Casualmente, también. Y... La gracia era que... No, no, yo tengo que ir siempre en la misma dirección. Si no, me da un colapso. Pues la gracia de eso era que era un Xiaomi al que le pegaban por encima, le ponían el logo. O sea, era una chapuza tal cual. O sea, no fabricaban ellos nada, sino que renovaban Xiaomi. Era MIS. Era modelo de... Eh... ¿Dónde ha quedado? BMW, dices. ¡Ah! Justo. Ahí, ahí te he visto. Es para ver, sí, señor. Es el... El... El BMW este. Sí, el SUV. ¿Cómo le queráis llamar? El... ¿Es iX? Hostia, que me queda raro el iX. Sí. Es ese. Efectivamente. Bueno, entonces... Eh... Pues ese ya viste. Tú viste que ver 4 o 5 reviews, por lo menos. Porque a ti, otra marca no, pero esa... No dudo yo de que hayas visto la review. Y ya viste lo que dijeron. Algunos de los canales que hayas visto tuvieron que decirlo, porque yo canales que yo veo lo dijeron. Que al principio la forma no les convencía, pero una vez que andabas con él, incluso llegaba a volverse cómodo, eh. Ojo con eso, eh. Gente que está en contra de los volantes achatados. Por eso hay que tenerle... Darle el valor suficiente. Muy buenas, hincha. No vi la review porque no me gusta en general. Bueno, pues que ese coche no te tenga que gustar, eh. Pero ese coche se hace para enseñarte el lenguaje de diseño y las soluciones que van a tener otros BMW. O sea, eso es como una... No, no. Es como una sacada que hacen. No... Es como el i8. Yo lo compararía con el i8. A ver, esto pliega, no pliega. Eh... ¿Qué estaba diciendo yo? Bueno, el móvil aquel era rebrandeado. Y este, lo del vídeo del calero, lo que decía es que las furgonetas estas es un fraude también. Porque no las van a fabricar aquí. O sea, son furgonetas chinas que lo único que van a hacer es ponerle el logotipo fuera y dentro en el volante. Entonces, que eso es como que es lícito, pero debe de decirse las cosas como son. Porque dijeron que iban a contratar hasta mil personas, creo o algo así. Que son las que ya trabajaban en la Nisa. Entonces, claro, ahí en esa parte sí que tiene razón el tío este. Porque eso es un fraude. Para hacer eso no van a contratar a mil personas. Porque para hacer eso lo único que haces es que te llegan las furgonetas y tú lo único que haces es meterle un destornillador. Estoy hablando, joder, de forma exagerada. Le meten un destornillador y le ponen por encima otra calandra con otro logotipo diferente. Le quitan la tapa del volante y le ponen otra con un nuevo. Entonces, claro, ahí tienes razón el tío. No van a contratar a mil personas. Eso es todo un fraude. Después sí es cierto que ponía alguna cosa, se escudaba alguna cosa que a mí me parecía cogido con pinzas. Una de ellas decía que todo era sospechoso ya porque el tío, el CEO, que es un español, a mí la empresa tampoco me gusta. Pero el CEO decía que se notaba nervioso porque cogía como aire y demás así de forma exagerada. Pero a mí eso me parece una gilipollez porque a lo mejor que el tío sea un CEO y que sea un crack en las finanzas o en lo técnico no implica que sepa hablar en público. O sea, yo esa parte ahí, no sé, no me parece una prueba irrefutable. Pero bueno, eso es mi opinión. Aún así yo os recomiendo ver el vídeo ese. Aunque a mí el canal ese no me gusta, pero bueno. Yo ese le veo también muy comercial y muy exagerado. A ver, una cosa que los tiene desde que compró la PSA y después... PSA no la compró a ningún chino, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eso es todo estelantis. Eso no tiene nada que ver con China, ¿eh? Eso son americanos y italo-franceses. Eso no tiene nada que ver con China, ¿eh? Tienen acuerdos con China porque hay algunas carrocerías que se venden en China. Pero no es chino, ¿eh? Bueno, tendrán capital chino, pero esas empresas de momento a día de hoy no son chinas, ¿eh? Pero desde que montaron las pantallas o sistemas inteligentes ahora mismo no hay quien le gane. Y lo explicaba Guille de PowerArt. Ese sí me parece un canal más razonable. O sea, bueno, si lo comparo con el canal ya no te digo nada. Pero a mí ese me parece un canal... ¿Por qué ese canal es muy bueno? No porque tal... ¿Por qué ese canal es muy bueno? Porque el tío controla un montón, porque es un ingeniero. Entonces, el tío... Nadie le puede decir nada de lo que él diga porque el tío es un ingeniero y sabe de lo que está hablando. Y ha trabajado en... En Abarth, ha trabajado en varias empresas y demás. O sea, el tío se ve claramente que sabe de lo que habla. Y después ha tenido el acierto, además, de juntarse con una persona para lo audiovisual. Entonces eso es la combinación ganadora. Si tu mensaje es convincente y además lo acompaña de una buena edición y un buen tratamiento de vídeo y demás... Pues te sale un puto programa de televisión. O sea, literalmente. Eso es así. No todos los ingenieros sabemos... Bueno, pero hay ingenieros y ingenieros. Él es ingeniero de los buenos. Porque el tío no le pilla sin un renuncio. O sea, sabe de lo que habla. Eso está claro. A mí lo único que no me gusta es que no deberían de hacer algunas pruebas que hacen... Por eso, si os fijáis, tapan mucho el velocímetro y demás. A mí me gustaría que le diesen caña a los coches y tal, pero no en carreteras abiertas, tío. Porque, hostia, macho. A mí eso me parece un poco chapucero. Yo creo que ya ganan algo como para poder ir a un circuito y probar las cosas o cortar un tramo. Hablando con quien competa para cortar un tramo. Yo creo que eso de ir por ahí haciendo el mongol, porque a veces pasan por sitios y invaden carriles contrarios y demás. Yo creo que ahí es lo típico que llegará un día en que haya un susto. O va a venir alguien en una curva y se va a encontrar con el percal. Pero bueno. Es lo único que yo no entiendo porque tienen la capacidad como para cortar tramos hablando con un ayuntamiento y demás. Yo pensaba que era mecánico. No, no, no. Es ingeniero. El tío da clase en la escuela de Nebrija y demás. Es ingeniero, eh, Adri. Es que la gracia de eso es eso. Que a él no puede venir nadie y discutirle algo, tío. Porque el tío sabe de lo que habla perfectamente. De hecho es profesor, joder. Es que es profesor en la universidad de Nebrija. Es que yo creo que no tienen a nadie. A mí eso no me acaba de convencer. Porque tienen la potencia, no digo de caballo. Tienen la potencia como para hablar con un ayuntamiento y cortar un tramo o lo que sea. O sea, es que no me parece lógico, tío. Y tener que estar tapando los velocímetros, no lo sé. O sea, me parece un poco absurdo. Ese canal es recomendable. Después yo hay canales que sí que me gustaban al principio. Y ahora cada vez me van gustando menos. Pero eso es porque yo estoy... Yo tengo una cosa. Yo si estoy suscrito a eso... Sé que la mayoría de gente no lo hacéis. Por pura estadística no lo hacéis. Eso es así. Pero yo estoy... Los canales a los que estoy suscrito los veo. Parece Pedro Grullo, pero no lo es. Porque hay gente que está suscrito a canales y después no ve los vídeos. Y yo los veo. Entonces hay un canal que a mí me gustaba muchísimo. Cuando empezó... Hostia. ¿Y por qué me pasa a mí siempre estar muy bien este? Pues vamos a hacer aquí la miniatura ya. Si quieren... Si se ponen así. Vamos a hacer aquí la miniatura. Vamos a ver. Yo... Hay un canal que sí... Hostia. Sin hacer nada. No hice nada. Hay un canal que a mí me gustaba muchísimo. Porque era muy novedoso cuando empezó. Porque contaba cosas que yo no conocía. Por la época en la que es el tío. Y tengo que reconocer que... Algunos de aquí tenéis que conocer el canal. A mí no me... Empieza a preocuparme el garaje hermético. Creo que ya empiezan a repetirse demasiado, tío. El tío este, el máximo este... Se ha quedado estancado en una época. Y empieza a repetir demasiado, tío. La movida ya. Ya empieza a hablar muchísimo de los Grupo B. De la Fórmula 1 de los 70. Me gustaba más al principio. Yo ahora de los canales de motor. Quizás el mejor... Que se mantenga después de yo llevar suscrito mucho tiempo. Es ese garaje... O Power Art, tío. Yo estoy suscrito a solo 15 o algo así. Cada poco hago limpieza de los que no veo. Yo estoy suscrito como a 60. Consumo mucha variedad de contenidos. Pero no es eso a lo que me refiero, hincha. Yo me refiero a que... Si está... Muy buena es Super Saiyan, ¿qué tal? Yo me refiero a que la mayoría de gente... Cuando viene a PTC, escuela, pastoriza... El otro día los cogí haciendo comparativa de su... Sí, esa ya está publicada. Me saludó Diego. Y cuando... Se cortan un tramo de carretera cerca de su cuito. No siempre cortan la carretera. Y os voy a decir otra cosa. A mí una vez... Me contestó mal en un comentario. Y sigo viendo los vídeos y demás. Pero me contestó una cosa... Que no me gustó nada, tío. Me contestó de muy malas formas. Porque no era lo que yo estaba diciendo, tío. No... Sí, 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 sí. Puedo borrar, puedo borrar. A mí me contestó de malas formas. Eso sí que no me... Hace muchísimo tiempo. Casi cuando empezó el canal. Y yo le puse una cosa que no sé qué era. Y en lugar de razonarlo y tal... Me contestó de malas formas. Lo que pasa es que a mí... Ya veis que no me importa porque yo sigo viendo y demás. Porque... La cosa que yo... El problema que yo pueda tener con él... No me afecta para que yo me suscriba o no. Porque no tiene nada que ver con el contenido. Pero sí que me ha contestado mal. O sea... No, no, claro. Eso... Ya no sé ni cuándo... Hace años y años. Y me contestó mal. O sea... Una respuesta de este que da a una persona... Chula, tío. Para mí otro de los top... Petrohead Garage. Ese me suena el nombre pero no caigo en qué canal es. Después yo... Había un canal que seguía hace tiempo. Y después creo que se quedó como de una forma rara. Entonces me desuscribí. Que era... ¿Cómo se llamaba aquel tío? MotorGiga. Que te respondía. Podías hablar con él y demás. Pero... Bueno. Empezó a haber unos... Aquello eran problemas técnicos. O sea... Tenía uno... Cada poco tiempo... Había vídeos que no se escuchaba una puta mierda. A mí eso... No me gustaba, tío. Porque un vídeo este no pasa nada. Pero es que había momentos en que 4 o 5 vídeos continuos no se escuchaba una puta mierda. Había unos problemas de sonido... Que parece que los... Que... Que... Que los editaba yo, tío. Era una cosa tremenda. Entonces me aburrí. O sea... Dije... Joder, macho. Me caía bien el tío aquel. Pero... De verdad. O sea... También me apareció sugerido el otro día. Y vi un par de vídeos. Tengo que reconocer que vi un par de vídeos. A ver... El tío cuando lo ves es raro. O sea... Es así como muy... Tiene pinta de ser así muy sargento. Y... Y habla de una... Es catalán. Y habla así de una forma muy particular. Pero... De hecho, puedo poneros algún vídeo por el Discord. Es un canal de Mecani. Que yo os advierto. O sea... No es un canal así normal. Pero me gusta como explica el tío. Yo no sé... Es que no vi nada del canal. Entonces no sé... Es que a lo mejor... Igual vosotros sabéis... Igual es una leyenda de YouTube. Yo no lo sé. O sea... Lo siento. Pero el tío... Sabe, eh. Y sabe explicar, macho. O sea... Yo creo que debe ser como un profesor o algo, eh. A lo mejor igual no lo es. Igual es un mecánico de un taller de un barrio. Pero el tío a mí me parece como que es un profesor o algo. Y es... Te explica... Movidas de motores y demás. Yo solo he visto dos vídeos, eh. O sea que no... Pero lo pondré por allí, eh, Balby. Ya veréis. O sea... Bueno, eso ya lo dije yo por aquí. Es por varias veces. Ya lo dije de una profesora de matemáticas que yo tuve. La mujer no sabía explicar. Yo ya lo dije. Yo fui un verano y un mes. Aprobé un examen y entendí cosas que eran ridículamente sencillas. Y yo no lo entendía porque aquella mujer no sabía explicarlo. Es que era... Es que era muy sencillo. O sea, no sabía explicarlo. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que no sabía explicarlo porque como concibes que te das por yo. Cuando me lo explico a otra persona dije... Joder, y ahora está gilipollez. Y yo creía que esto era imposible de hacer. Y que era tan difícil que los otros eran... Que tenían mucha más inteligencia que yo. Y al final es que era una... Era la forma de explicarlo. Hay formas de explicar algo enrevesadas. Y hay otras formas que son cortitas y al pie. Como decía... Eh... Como decía Luis Aragonés, tío. O sea... Lo del mundo del motor solo consuma Vicesat. Bueno, Vicesat del mundo del motor hincha me parece una falta de respeto que le pongas ahí. Tengo que reconocerlo. Hace muy buenos vídeos con un estilo casero. Casero... Casero... Eh... Yo a mí me vais a perdonar, pero Vicesat de Casero tiene lo que él quiere. O sea... Hace que sean así, pero no está cerca de eso. Yo estoy suscrito al canal de Vicesat, pero yo tengo sensaciones encontradas por ese canal. A mí hay muchas cosas de ese canal que no me gustan, tío. Pero estoy suscrito igual. Y veo los vídeos igual. Sí, no es todo al final. O sea, puede ser una cosa muy compleja. Pero si la persona sabe... Porque a veces... La gente que mejor explica, ¿por qué lo explica tan bien? Porque lo simplifica todo. Y hace que todo el mundo lo entienda. Porque pone ejemplos mundanos para explicar algo complicado. Entonces... Lo importante es entenderlo. No saberlo tal cual de forma técnica, yo creo. De mates, pero gracias a Dios que viene a... Son algunas clases que pico muy bien leyendo un libro de texto. Te enteras mejor. Que pues hay profesores que también te da ganas de... Hay gente que no les pregunta porque te ataca o te... O entonces te da la cosa de... Para qué voy a preguntar nada si me va a poner aquí de que no atiendes o de que no sé qué o no sé cuál. Entonces hay gente que ya no les pregunta. Yo estoy suscrito a unos cuantos canales. Vosotros sabéis a cuántos canales estáis suscritos, pero yo no. Eso es lo curioso. Yo no sabría decirlo. Para qué no lo vamos a ganar. No sé si estoy suscrito a 20 o a 50. O sea, no sabría decirlo. Yo tenía un profe de mates en bachillerato que era a nivel Dios. Impresionante. Claro, es que a ver. Hay profesores que explican mejor. O sea, porque es así. ¿Qué es así? Ahora mismo en clase prácticamente nadie pregunta. Aunque no lo entienda. Bueno, pero es normal, tío. Porque, a ver, hay gente que no quiere quedar, le da vergüenza que les traten como tontos. Entonces, lógicamente, pues no preguntan por eso. Y hasta cierto punto es comprensible. Si se creara un ambiente en clase donde cualquiera pudiera preguntar, pues es diferente, tío. Yo, por ejemplo, en las clases no participaba de formativa ninguna. Pero en una, que cuando, en alternativa a la religión, tercero de eso debió ser, vino un profesor y después estaba hablando continuamente yo. Porque era el ambiente que creaba, tío. Te invitaba a participar. Eso depende de la... No sé, eso es... También será por el carisma que tenga la persona, intuido, ¿no? ¿Cuál te preguntan? Mi profesor es... Es por la heredad una bofetada. Le hacen Will Smith. Mi profesor social que lleva aquí la tira de anes y explica, de puta madre, te suelta una chapa del copón. Pero es muy amena y gesticulada y grabatea todo lo que hace y una explicación muy comprensible. Mandar a leer el libro. Responder y ayudar. No sé qué es que haga. Le mandas a dirección a firmar un parte. Por molestar. Por alteración del orden. No, por ejemplo, yo... A ver, el mejor profesor que tuve yo era un profesor de historia. Y tenía una particularidad. Y es que te contaba las cosas y ya está. O sea, no explicaba. No te decía nada que tú notases que te lo estaba explicando. Te contaba y ya está. O sea, como quien cuenta en un bar algo. O sea, como quien te cuenta una movida que ha tenido con alguien, pues te lo contaba. Y ese para mí era el mejor profesor que yo tuve. O sea, con diferencia. Pues tenía cosas que igual eran un poco más cuestionables. Como a la gente que fumaba, pues les dejaba fumar y demás en las excursiones. Lo cual, teóricamente, está prohibido. Pero bueno, eso a mí ni me incumbió porque no era algo que a mí me afectase. Pero te llamaba la atención, ¿no? Era un poco cuando menos era curioso. Porque eran menores de edad, entre otras cosas. Me voy a hacer la cena. No termino por YouTube. Que vaya bien, Malvi. Gracias por pasarte por aquí, tío. Por poner un poco de cabeza entre esta juventud alterada que tenemos por aquí. Hostia. Lo llevo así, ¿no? Total, que puede salir mal. Ah, lo voy a llevar así. Por cierto, hablando antes de furgonetas eléctricas, me acordé de las Maxus que parecen Transit. Lo de la furgoneta yo recomiendo ver ese vídeo. O sea, mira que lo vuelvo a repetir. El calero me parece una persona que no... Tiene un alma oscura, tío. No sé cómo decirlo. Pero para mí tiene un alma oscura, macho. Le noto algo raro a ese tío, ¿eh? O sea, no sé explicarlo, como estáis podiendo ver, pero... Era algo raro, sí, hombre, macho. No me convence. Pero el vídeo explica algo que a mí ya me parece... Porque yo esa noticia la vi en... Creo que me aparecía en lo de Google. Esto que te hace ahí un aglutinador de noticias. Y creo que lo vi ahí un día. Y dije, coño, pero si esto es una Sprinter. ¿Cómo fabrica aquí una Sprinter? De juventud que esté en este chat, solo estoy yo. Ahora sí que me mataste, hincha. O sea, ¿y tú cómo sabes la edad que tiene la gente que hay aquí? O sea, no lo sabemos nadie. Aquí no sabemos la edad de nadie. O sea, la edad real no la sabemos. O sea, porque te pueden decir una edad, pero no tienen por qué tener esa edad. O sea, yo, mi edad, por ejemplo, es la que es. Pero hay gente que miente. O sea, no... Todo el mundo miente, ¿no? Eso lo decía... ¿Quién era? El de CSI, por ejemplo, ¿no? Creo que decía esa frase. ¿Dónde almacenaba yo las pacas, tío? Joder, ¿cómo estamos? Bueno, yo ya dije un día. 94. 94 años, tío. ¿Cómo estás por aquí? Me he perdido, eh. Lo siento, pero... ¿Os imagináis que tuviese...? No, no, claro. Ya entiendo que eres del 94. Pero os imagináis que tuvieras 94 años todo este tiempo, tío. O como a los que tenéis tiktokos aparecerán los vídeos esos del monje ese que murió, ¿no? Que estaba todo que parecía una calavera andante. A mí también me aparecieron, ¿eh? Yo también fui una víctima de eso. La señora impresionaba más, ¿eh? Tengo que reconocerlo. La señora, cuidado, ¿eh? Hostia, voy a tirar las otras. Uf. Creí que iba a tirar las otras, ¿eh? Dije, bueno, esto va a salir hasta el quinto nado. Ahora mi... Muy buenas, Balboa. Yo tengo problemas en decirlo. Yo no tengo problemas en decirlo. Pero hay gente que sí, yo fui 51. Y... Aquí hay gente que te... Aquí ha habido un momento en que habría gente que te sacaba a ti 20 años, ¿eh? Así que imagínate. Lo que pasa es que solo eso pasó una vez. Era una persona que tenía 70 y algo. No me gusta tampoco de One Plur la letra, tío. No me acaba de gustar, ¿eh? Buah. Ahora hay una cantidad. Yo ya sabéis que no... Por algún motivo solo uso... Yo solo uso Twitter para... Como... Vamos a llevarlo así, que es más aerodinámico. Eh... Yo solo uso Twitter para leer. No... Tendría que... Tendría que poner una encuesta. Sí, sería interesante que yo volviese a... A escribir por Twitter o no. Es que a mí Twitter últimamente se ha convertido en algo raro, tío. Que yo veo a la gente haciendo mucha promoción por allí. Eh... Bueno. A lo que iba. Hoy están entrando notificaciones continuas por lo que dije al principio de... Como me nombró Di en el tema ese de la publicación esa. Pues después empezó todo el mundo. Respondimos a través de ahí. Y me cago en la puta, tío. Ahí hay notificaciones que yo no estoy habituado. Porque yo Twitter como no lo uso no tengo interacción tampoco. O sea, lógicamente. Muy buenas, Castron. ¿Qué tal? Pasé por el Discord la foto de las Maxus. Es que eso que dice de las Maxus... ¿Por qué me suena a mí esa mierda? Pues la voy a ver ahora, ¿eh? Porque es que... Me suena a mí eso de Maxus. ¿Por qué me suena a mí eso? Es un modelo habitual, ¿no? Gracias por el follow, John Ortudeta. Bienvenido por aquí. Vasco, supongo, ¿no? A ver. Espera que... No sé qué he hecho aquí que le he dado mal. Ah, sí. Es la Nissan, sí. La pequeña es la Nissan. Y las otras que son las Transit, ¿no? Lo que tú decías, son las Transit. Pero la pequeña es la Nissan. No sé si seré yo el más mayor. Bien, no estés tan seguro de eso, ¿eh, Paul? No estés tan seguro de eso porque yo te digo que aquí hay gente que tiene... A ver, por la media de edad yo, por ejemplo, en YouTube sé claramente que hay gente que está cerca de los 80, tío. O sea, por pura en la estadística parecía. Es que yo desde mi parón he dejado de ver las estadísticas y, claro, ahora ya no sé cómo estará aquello. De hecho, tendré que volver a verlas. Habrá que volver a verlas porque me gustaría saber cómo estáis ahí en la competición de Sudamérica. Me gustaría saber quién es el país después de España que más ve los vídeos, tío. Sinceramente. Eso me parecía interesante saber. Y lo iba diciendo. Si recuerdo los que estáis aquí de hace tiempo, sabéis que lo iba comentando. Decía, antes era México, ¿no? Creo. Es que ahora sospecho que a lo mejor eso haya cambiado. El de 50 y uno puede ser del 70. Enero de 71. Yo creo que no puedo es mirar el tiempo de visualización. Bueno, pero eso yo ya lo dije. No puedes. Las estadísticas finalmente no se deben ver. Yo sí que creía que sí porque debería. Yo creo que, mira, os voy a decir cuál es mi posición ahora mismo. Que ha cambiado. Antes era que deberían verse. Mi opinión ahora es que no. No se deben ver. ¿Cuándo se deben ver? Cuando alguien tenga una cantidad seria o fuerte de visualizaciones o algo así, entonces sí. Porque ahí ya deberías verla para adecuarte a tu audiencia, ¿no? Porque ya tienes como una responsabilidad. Pero canales pequeños o muy pequeños como este. No. Yo creo que tienes que hacer lo que a ti te guste y ya está. Porque al final no tienes una obligación, digamos, para con nadie. O sea, no tienes tanta carga de gente detrás. Entonces tienes que hacer lo que tú quieras. En mi cuenta marca que tengo 21, pero soy del 2009. Por si os interesa, yo tengo 22. A ver, la mayoría de gente que estáis aquí tenéis, curiosamente, tenéis edades parecidas a la mía. Que a mí no me parece casualidad, tampoco también lo quiero decir. Porque eso debe ser algo así, ¿no? O sea, yo supongo que más o menos los canales tienen la media de edad que tiene la persona que emite, ¿no? Supongo, ¿eh? No sé si es algo habitual. Pero en mi caso se corresponde. Porque la franja de edad que había es de los... ¿Cuánto es? No sé cómo están las horquillas. Era de, imaginaos, de 29 a 34 o algo así. O sea, era la franja de edad mía. Con lo cual, igual entiendo que debe ser algo habitual en los canales. Casi 51 tacos y jugando a videojuegos. Pero es que nuestra gener... Eso va para... Eso hay una generación en la que no. A partir de ahí... A ver, nuestras generaciones... Vosotros no creéis que nuestras generaciones van a... Vamos a seguir jugando aunque tengamos 70 años. Es que no hay una edad... Sí que la hay. Es por... Había generaciones. Hay generaciones que nunca pueden jugar a un videojuego. Porque hay gente que coge un mando y no sabe... No es capaz de hacer nada. Pero yo creo que de... ¿Cuántas generaciones para atrás de la mía, por ejemplo? Dos, ¿no? O así ya es gente que está... Plenamente metida en videojuegos. Entonces no puede... Ya... De hecho ya no es... Antes era una persona friki, alguien que jugaba a videojuegos. ¿Cuánto hace que ya no? O sea, ya está... Ya está más que instaurado. Cuando lleguemos nosotros será terrible. Se van a morir de ambas palabras. Y tú iban al 17 hasta diciembre. En el de 2004. No sé, noventa y nueve. No puede jugar al monocordi. Los de Harbour se logrohíben. De 0 a 99, ¿no? Tú tienes 32 para 33. Y parece que tienes 25. Bueno, 25 no. 25 y medio. Al menos, tío. Joder. Ya sabéis mi teoría, ¿no? La gente que se conserva joven... En mi caso también yo me meto ahí. La gente que se conserva joven... Después te llegan los años todos de repente. Ya lo sabéis. Ahí. Para mí hay como tres grandes sectores. Demográficos. Hay. La gente que sabe gente antes de lo normal. El otro día vi un tío... Yo creo que era en televisión. Que tenía 28 años. Y parecía que tenía 40. O sea, increíble. O sea, para mí hay gente que... Que llega a un punto en que se envejece de repente. O sea, cuando todavía es joven... Tiene 18 años y se envejece. Parece que tiene como 10 o 12 años más. Después hay gente que es normal. O sea, evoluciona claramente. Pues... Acertar su edad con un margen de dos años arriba o abajo. Y después hay gente que te quedas joven... Y después de repente llega un día... Que te quedas hecho mierda. O sea, te viene todo encima. Pero esta es una teoría que no... No está fundamentada en ningún estudio... Ni en ninguna movida. Bueno, ahora aquí vamos a hacer una jugada magistral. Mira, hay un ejemplo increíble. Que pasó el otro día en un programa de televisión. Que claro, aquí la mayoría de gente no lo vería. Pero alguien de aquí vio el otro día... Es que yo lo vi... Lo vi... Como haciendo zapping. Y justo fue en ese momento y... Yo me quedé flipado. Alguien vio un tío que... Espera, ¿qué había hecho? Que me he olvidado. No, no, no. Es un programa de aquí de Galicia, tío. Esto solo pueden saber los que somos de... De... Del mejor sitio de España. Que era en Land Rover el otro día. ¿Pero qué coño era? ¿Qué había hecho? Espera, espera. Tengo que acordarme para ponerlo en contexto. Si no, es imposible. Dios, tío. ¿Qué había hecho? Joder. Era uno que había dicho en una... ¿Qué era? En una cola o algo así. A la puerta de un local o algo así. Hizo... Le había multado a cada uno de ellos con no sé cuánto. Le había metido una multa por hacer unos gritos antideportivistas o algo así. O sea, era una movida que no tiene nada que ver con eso. Pero... Hostia, macho. No puede ser, macho. No, tío, no. Bueno, pues este tío, que no tiene nada que ver con eso lo que voy a decir. El tío este, que le pasó a la otra, a la que está allí, como en la que antes estaban las orquestas. Me he olvidado del nombre. Eva Iglesias le pasó, y a todo el mundo pasó, porque a mí también me pasaba. El tío tenía, yo creo que tenía 20 años o algo así, o 20 y pico. Y parecía que tenía, pero lo juro, eh. Parecía que tenía 16 años o así, tío. Es increíble, macho. Es una pena, tendría que buscarlo en la... Porque la televisión Galicia tiene un... Se puede ver, eh... Tiene un... Para ver a la carta. Lo que pasa es que yo no sé en qué programa era, ni sé, claro. Habría que buscar el minuto donde aparece. Pero es que no lo creeríais, tío. Es que el tío tenía 20 años y parecía que tenía 16. O sea, pero totalmente, eh. Era impresionante, tío. Impresionante. Y la otra, claro, le decía, no sé, a cuándo de qué le dijo de que era menor. Y el tío cuando dijo... El tío era universitario. O sea, tenía... Yo creo que tenía 20, me parece. Pero no me acuerdo. O tendría más. No sé, era universitario, tío. Y era acojonante, macho. Tú consume el fariña. ¿Qué habla ese hincha? Fariña que yo se paró en la serie. He hecho un programa, no hubo. Morris, sí, el otro. Antonio Durán. Yo no sé quién estaba invitado ese día. O sea, es que yo no veo ese programa. Puedo ver alguna vez eso. Algún trozo de cómo me coincidió a ver esto. Pero yo no lo veo de forma normal. Pero... Land Rover es uno de los mejores programas para sacar una sonrisa. Hombre, para que no lo sepa... Eh... Varios programas de esos, casi todos, tienen muy buena audiencia. O sea, tienen aquí en Galicia, cuando se emite, tiene más audiencia que cualquier otro canal nacional. O sea, es un programa que funciona porque ya ha llevado unos cuantos años. Lo que pasa es que el presentador no había fichado Antena 3, creo que era, o algo así. Estaba en un concurso, pero fue un fracaso. Pero es que era... Yo no sé qué le pasaba, tío. Se ponía... Tenía que ser que se ponía muy nervioso. Porque, hostia, ya me acuerdo de verlo. En el concurso ese, que no sé qué concurso era. Y estaba cambiadísimo, tío. Estaba sudando. Se trababa continuamente. Ese era terrible, tío. Y a mí me ha llamado la atención porque es una persona que está acostumbrada a la televisión. Y no entiendo cómo le puede afectar tanto el hecho de irte a una cadena nacional. Cómo puede cambiarte tanto, tío. O sea, y fue un fracaso. O sea, es que nada. Se vino como enraba entre las piernas al poco tiempo. Esa es una labranza. Atrápame si puedes. Yo, el atrápame si puedes también. Labranza no lo veo. Labranza ha cambiado y sigue siendo lo mismo. Es que el problema de la labranza es que estaba un poco apartado de la... Estaba centrado más en los temas de agricultura, pero no tanto en maquinaria. Por eso a mí no me ha acabado de gustar. Hace años que no lo veo. De hecho, supongo que ya lo presentará a otra persona, ¿no? Ahí te veo a la televisión nacional y ahora va a ir a Antena 3 a presentar un programa. No, ese que dice no va a Antena 3. Ese que dice, te digo yo a dónde va. Porque eso lo vi yo en una noticia. Ese tío va a Telecinco. Va a Supervivientes. O sea, pero ha cambiado todavía más. Es que antes eran más de agricultura general. Aparecía alguna máquina, alguna movida. O sea, después empezaron a centrarse en la... No sé, aquí hay muchísimas explotaciones de vacas, de leche y demás. Y se centraron en eso. Quizás para mí el gusto demasiado. Y después ya empezaron con un tema de cultivos, de recuperar no sé qué, no sé qué más. Y va, parecía ya una cosa de laboratorio. Y después había programas que yo creo, esto es mi opinión, yo no sé. Super Saiyan igual me da la razón. Yo creo que estaban pagados, ciertos programas estaban pagados por... Es que me acuerdo del nombre todavía. O sea, imaginaos la cantidad de veces que lo decía. Por Genética Fontau, tío. Que es un laboratorio de estos de esperma, de animales para las granjas y demás, como había en el Hopperman. Pues hablaban muchísimo de eso, con lo cual estaban patrocinados. O sea, claramente aquella era una publicidad, porque a mí no me jodáis. Todos los días hablando de algo... Sé que estoy dando una vuelta increíble. Soy consciente de ello, pero quería disimularlo así en la conversación. Pero sí, estoy dando aquí una vuelta que parece que... Mi enorme veneno. Roberto Villar, 2011. Salta a la vista en 4 y 2018 la noche de Robert, en Antena 3. Yo lo vi en... Entonces era en ese programa. Salta a la vista y era una... De verdad que era como si yo estuviera allí, tío. Sudando, se trababa continuamente. Era temible aquello, tío. De verdad. O sea, yo entiendo perfectamente que lo apartasen rápidamente, porque no valía, tío. Y es curioso porque es una persona que ya venía de eso. O sea, por eso que no... Ahí es donde estuvo. Yo de programa de supervivencia veo el conquistador del Caribe. Y antes uno de... Paul Beer. Hostia, no es Paul Beer, tío. Es Beer Grill. Me cago en la puta. No me le cambie el nombre, tío. No me le cambie el nombre. Es Beer Grill, joder. Ya sabéis que es todo mentira lo que salía en ese programa. Bueno, si no lo sabéis, yo lo digo ya. Eso se demostró que había programas que estaban al lado de una puta carretera. O sea, iba después la gente allí al sitio a hacerse fotos. Había programas que eran un escándalo. Después ya los últimos ya se sabía que era un escándalo porque ya era público. Pero al principio era todo una puta trola, tío. Estaba todo exagerado. Eso es como lo de comerse gusanos para mí. No tiene mérito porque es algo... Si te gusta, tío, no tiene ningún mérito. El mérito es comerte algo que no te guste. Pero es que al tío le gusta comer gusanos. O sea, estaba clarísimo. O sea, no... Para él comerse un gusano es como para nosotros comerse un bollicado, tío. Yo qué sé. A ver, se viene a lo bueno. Va a volver a dar los westerns... Hostia, vuelven a... Eso era mítico aquí en la televisión de Galicia, tío. Chaban todas las películas de... A mí nunca me gustaron ese género, tío. Yo lo único western que vi es el mandaloriano. Que es así como eso. Como western, pero... En Star Wars, pero es eso. O sea, básicamente se va a ser lo mismo. Genética. Fon Taufoy. Mario Xacobeo. No certame celebrado... Na... Na playa de lanzada. Lo del último superviviente casi no se notaba que estaba preparado. Ah, tú lo dices así. Pero es que había gente que se lo creías. Pero es que tú... A ver. Ah, había gente que se lo creía. Lo que era verdad es que el tío... A ver, el tío de por sí... Eh... Es... A ver, es un... Un tío que tiene mérito y tiene la medalla hasta... Creo que fue nombrado por esto por la reina, ¿no? Que lo nombran allí y tal. Que la reina le hace que lo mata con la espada. Eh... Pero es que el tío, bueno, era de operaciones especiales y demás. Y se partió la columna por tres sitios. Eso sí que es cierto. Se cayó con un paracaídas en África, ¿no? Creo que fue. Y se partió la columna por tres sitios, eh. Eso sí es verdad. No sé, yo como nunca la vi. Esto ahora es una puta mierda, claro. Ahora... Vamos a hacer así a ver si sale. No, no sale por nada. Le damos pa' acá y ya está. Quería hacerlo de otra forma, pero... Si ya saben cómo me pongo, pa' qué me invitan. No sé si viste la serie de mi familia, vive en Alaska. O Alaska. En Alaska, caramba. En Alaska, ¿qué es Alaska, tío? Alaska es un territorio perteneciente geográficamente a Rusia que fue comprado por los americanos. Es así de curioso, pero es así. O sea, Alaska fue comprado con dinero. Bueno, frontera, que son muy buenas, pero no sé si se emiten en Discovery más y en el canal de Discovery. Bueno, esos programas, muchos de ellos, hay una polémica de la hostia. Primero, la gente la que sale... Hostia, no sé por qué han pagado esto. La gente la que sale ahí gana una cerdada de dinero que no os hacéis una idea. Algunos de esos cobran hasta 250.000 pagos de caché. O sea, eso es una barbaridad lo que le pagan. A mí me parece curiosísimo. Pero es que aparte, la mayoría de ellos tienen asuntos turbios siempre por detrás. A unos de esos programas le metieron una multa. Estuvieron a punto de ir a la cárcel porque utilizaron el helicóptero de grabación para matar osos. Cazaban osos con el helicóptero. Eso está prohibido. Era en Alaska también, creo. No sé qué serie era de esas. Les habían condenado porque utilizaban el helicóptero para espantar a los osos. Los redirigía el helicóptero de la televisión, lógicamente. Y eso está prohibidísimo. Es que fuerzan las grabaciones al límite. O sea, la televisión hace lo que sea necesario, aunque sea ilegal, para que quede bien el plano o hacer algo que sea llamativo. Gracias por pasarte. Seguro que sabe, Explore seguro que sabe por cuánto compraron Alaska los americanos. Creo que fue por poco dinero, ¿no? 20 millones, ¿no? O algo así. Supongo. Esto lo estoy inventando, que no lo sé. Pero supongo que será una cantidad pequeña porque hace muchísimo tiempo que lo compraron. Alaska, por una infracción legal que hicieron al cazar y la grabaron a una familia de siete hermanos, se fue a la cárcel por tres años. No, lo que pasaba con eso es que eso sé yo también. Esos son estos que son medios hippies. Esa gente fue a la cárcel porque hacía una fraude con... A la gente de Alaska les pagan no sé cuánto al... No sé cuánto les pagan al año. Tú, si eres de Alaska, pero esa gente no era de Alaska. Entonces se nacionalizó. Había una irregularidad. Estaban cobrando el dinero del Estado y no podían cobrarlo. Si estaban haciendo, es fraude. Es como un fraude fiscal. Entonces por eso le metieron una pena de cárcel. Porque en Alaska tú cobras. O sea, si eres ciudadano de Alaska, cobras los excedentes del petróleo, te los pagan. A final de año te dan cuánto. Igual también lo sabes por ahora, porque lo estará buscando. Dos mil pavos, ¿no? O algo así. Les pagan a cada... ¿Cómo se llaman los de Alaska? Alasqueños. Sí, mira. ¿Ves? Super Saiyan también sabe más del tema, seguramente. Solo vivía en Alaska durante la grabación del programa. Es que tú tienes que ser... Alasque vivir allí. Es como lo de pagar impuestos en... 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 La querida Andorra y no vivir allí. Eso está prohibido. Es ilegal. Estar se haciendo un fraude. Tú tienes que vivir en Andorra. Si pagas en Andorra, pues vives en Andorra. Un límite mínimo de 10 al año. Y suelta... 7,2 millones. Costó Alaska, ¿veis? Costó Alaska a los... Lo pagaron a Rusia, que no sería Rusia en aquel momento. Lo compraron por 7,2. Y lo compraron porque sospechaban que había petróleo. Y sus sospechas eran fundamentadas. Porque ya sabéis que en Alaska hay petróleo. Y los excedentes de ese petróleo son los que... Los que se embolsan los ciudadanos de Alaska. Me gustaría saber cómo son los de Alaska, tío. ¿Cómo se llama el topónimo de Alaska? ¿Alascano? ¿Alasqueño? No lo sé, tío. Ninguno me acaba de convencer, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué se puede hacer ahora? Ahora ya habría que sembrar. Vale, Alaska, pero en serio. O sea, es que no sé cómo es. O sea, yo no sé cómo es. Es que yo nunca llegué a entender qué lógica se sigue para eso. Porque hay de ciertos sitios que no se parecen en nada la palabra al nombre del país. Es alasqueño. Pues siendo alasqueño, la verdad es que suena que parece que me lo he inventado ya, mancha. Bueno, sí, estaba bien, tío. Espera, espera. Vamos a ver aquí las ofertas. Oh, qué buenos precios. Mira, tío. Me podía hacer la jugada aquí, ¿no? Creo que sí, ¿no? 22.900. 22.900. 36.000. Me podía hacer aquí la jugada, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Y salía ganando, ¿eh? Llámarme loco, pero salía ganando. Me podría hacer aquí el lío de Montepillo, tío. Onubense, gaditano. Bueno, este... Ahora te tengo que poner el móvil también que se enciende la pantalla porque entran las notificaciones y aparece la pantalla en negro. No sé qué coño notifica. Lo de mi familia vive en Alaska. Claro, la familia también usó licencias de pesca para residentes cuando no lo eran. Claro, que la mayoría del problema radica en eso. Es que esa gente no era de allí. No han sido residentes legales desde el 2008. Compraron unos terrenos y una casa en Colorado en enero de 2016 y un terreno en Loomis, Washington, en febrero de 2018. Es que lo que se ganan de la televisión es increíble. O sea, hay gente que no se lo creería lo que gana esa gente. Si este país es terrible con los youtubers, se armó la de Dios. Si resulta que viven en Andorra y los políticos y deportistas que tienen el dinero en Andorra y viven en España, no se habla nada. Pues, por ejemplo, siguen más lejos de las motos. Espargaró, Viñales, Lorenzo vive en Lausana. No hay nadie. El único que está en España de las megacracks de motos es Mar Márquez. Y está en España de aquella forma. Porque a mí me vais a perdonar, pero lo decía el otro día en un podcast que yo escucho. Un podcast, pero este es en YouTube. Por algún motivo no suben podcast en audio, no lo entiendo. Le llaman podcast, pero solo está en YouTube. O sea, yo no lo entiendo. No os lo digo porque a vosotros no os interesa el tema del motor. Pero comentaba algo que es así. O sea, Mar Márquez vive en España, pero tampoco tiene mucho mérito. Porque como los futbolistas, él negocia su ficha libre de impuestos. O sea, Onda gasta el doble para pagarle a él. O sea, es que por eso tampoco tiene tanto mérito. Es que al final todo es relativo. Está en España, sí, pero ¿por qué es así? Si tuviera que tributar él, igual no estaba. Tributa con otras cosas, ya lo sé. Pero me refiero, en el sueldo ya va luego como los futbolistas. O sea, la típica negociación futbolista, eso es eso. Sueldo neto. Ojalá pudiésemos hacer el sueldo neto todo el mundo, tío. ¿Y la fiebre del oro? Ya que estamos con discos... ¿Qué pasó con la fiebre del oro? Yo sí que me... En aquella época veía yo a uno de madereros que había, que no sé cómo se llamaba. Y murió el tío. Me ha hecho un accidente de tráfico. Si alguno lo veía, supongo que se enteró. Uno de los que salía murió en un accidente. Al salir en una incorporación, en una autovía americana, con la pick-up le metieron un tremendo leñazo y murió el tío. Uno que salía, tenía así barba. Ese se murió, tío. Bueno, de esos ya murieron varios, ya lo sé. De la fiebre del oro también murió, al menos que yo sepa uno. ¿Cómo se llamaba? Tenía un apellido de estos poco frecuente. Uno que era mecánico. El mecánico murió. Primero de todos que sacaron en España fue de los madereros. Pues de los madereros se plegó la servilleta. Y el otro que murió también, ese era el mecánico, aquel que no sé cómo se llamaba. Jack. Jack que Jack. A que Jack te refieres. De los madereros a los otros. De los madereros, sabéis que sacaron uno en Discovery, perdón, en Netflix o en una de esas que yo lo vi. Había uno no hace mucho. No estaba mal, no se dejaba ver. O sea, no eran la gran cosa, pero era de madereros. ¿Dónde? ¿En cuál era? ¿En Amazon? ¿En dónde era? Alguno lo tiene que saber, joder. No iba a ser yo el único que le apareció, tío. O sea, era en una plataforma de streaming. Yo, claro, como estáis viendo, no sé en cuál. Pero había una plataforma en la que apareció un programa de esos. No hace tanto. Estoy hablando de hace un año como mucho. Creo que era canadiense el programa. Y si no lo era, tendría que serlo. Porque otra cosa no. Pero Canadá de madera conoce. Bueno, esto ya lo había visto. Así que ahora lo que había que ver es esto. Hostia, estamos en el último día. Pues hay que sembrar el trigo. Lo que pasa es que esto era siembra directa. Del accidente James Harness. A los 57 años, mecánico de la fiebre del oro. Hostia, pero ese tío no murió de un accidente, ¿no? Se murió de una enfermedad, ¿no? No había muerto de una enfermedad. Yo creo que se ve la palma porque estaba chungo, creo. El del accidente fue el de la madera. Que digo yo, de un accidente que yo diga, ¿eh? No sé si ese, pero el de la madera murió en un accidente con una... Ese no lo sé, ¿eh? Ahí tanto como ese lo desconozco. No sé, a mí de este tipo de programas, uno que me gusta genuinamente, aunque es todo un puto montaje también, Ese es el Rast Bros, que no sé cómo se llama aquí en España, que lo emiten en donde lo emitían, en Netflix o donde era. Ese que es un tío que tiene un montón de coches allí en Canadá, en una... Y lo arreglan alguno y lo venden. Eso no estaba mal, ese docu-reality. Lo que pasa es que es más fácil que un billete de dos euros, pero bueno. La fiebre del oro. Pero tuvo que abandonar el show tras... Ese tío... Bueno, uno de esos murió. Yo el de madera que vi hace 5 o 6 años metían por Discovery y más que antes se llamaba de otra forma. Antes era... ¿Cómo se llamaba? Sí, ya no me acuerdo. El programa ya sé cómo se llamaba el de la madera. Como veréis, yo soy una... Estaba... Estaba... Todo este tiempo he estado pensando cómo se llamaba. Se llamaba X-Men Leñadores. No hay de qué, ¿eh? Se llamaba así, tío. Bueno, ahora aquí... Veremos si esto sembraba directo. ¡Hostia! Esto es lo mejor que he hecho hoy. Sembrar con una sembradora vacía. Es... Es impresionante, tío. Claro, había... Os voy a decir una palabra mítica de ese programa. Os vais a quedar con el culo torcido. Había el malacate de arrastre, tío. No os acordáis del malacate de arrastre que se atascaba continuamente. Que llevaba un motor 10. Cómo le daban caña a aquella mierda, ¿eh? A ver, os acordáis... ¿Veis? Es que yo... Estaba ahí también, tío. Ya estuve allí, tío. Después de 2020, Jess Goins, estrella de Gold Rush, muere a los 60 años por un ataque al corazón. En el set. Quedaban troncos pillados en el tritoreiro para ti. Ese para ti. No sé por qué no acabo de... Vamos a ver. Yo no había traído ningún... Me está diciendo que no traje ningún saco para aquí. No puede ser verdad, tío. Lo voy a la tienda con esto, macho. Los troncos pillados. Vale, ese programa es lo mismo. Eso está exagerado porque vosotros vais a una operación maderera y no pasan cosas todos los días. Por eso os digo que esos programas viven de generar un contenido que no es real. Porque no todos los días pasan cosas, tío. Eso es igual que vosotros... A ver, vais a una excavación de oro y está un tío con una excavadora, otro con una bulldozer arrastrando o removiendo, y otro cargando y no pasan cosas todos los días. No reviento una puta manguera todos los días ni pasan cosas. Está todo exagerado. Muertes en fiores del oro hubo dos. Yo, el que os puedo decir que murió fue el de la X-Men. El deñadores murió. El tío aquel joven, que tendría 40 años como mucho, murió. Ese murió en un accidente, que yo me enteré después. Después también murió el... A ver, os olvidáis de... En Gold Rush también murió. Augusto no, se murió el viejo. Murió de viejo, pero murió. John Snavel era. Mira cómo me acuerdo yo del nombre. Yo tengo que pensarlo un minuto o dos, pero me acuerdo casi todo siempre. Era John Snavel, el anciano, tío. Sí, el abuelo, una nizón, joder. Cómo se puede combinar en una misma frase una palabra entrañable y un palo de ese calibre, tío. Me ha gustado la combinación de esa, tío. Yo estoy sospechando que yo había comprado un saco de estos antes, eh. Creo que estoy cometiendo un error y tengo semillas en otro lugar, pero... Hubo en tierra, eso ya no me doy cuenta. Y el hombre también se murió ya con una edad. O sea, que yo sepa, que no sé cómo traducían, cómo le daba la gana, a lo mejor no. Pero yo creo que murió lúcido, eh. O sea, tuvo una muerte... Pues que la mayoría de gente desearía para sí, ¿no? O sea, murió mayor, pero lúcido y no creo que estuviera mucho tiempo, por decirlo, encamado, ¿no? A lo mejor igual sí, eh. No lo sé. Si vieron a la Lido, el jefe de estudios, a Junto del Instituto. Berto Romero. Bueno, esto... Vamos a ver. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estamos activos. Hostia, como que irregular está aquí el terreno. Esto mataba al mal al hierro, es por curiosidad. Sí. Es que yo no sé nada del mal al hierro, me perdonaréis, eh. Pero es que... A ver, aquí vamos a hacer doble cabecer. Para que no... Para que no os enojéis. Enojéis. Hostia, sí, señor. Enojéis. No. Alma Marcela Goz. Y de Juca no vistes ningún vídeo. Eh... No. De hecho, me parece de estos nombres como... Yo qué sé. Como para hacer una gracia. O sea, no sé de qué... ¿En serio que no sé de qué me hablas? Eh... Me suena como el típico nombre que dices para que te resuelvan. Para responder de tú una... Una cosa de estas. El típico juego de palabra. Vaya. Bueno. Eso es para ti. Que yo me haya comido es para ti, tío. A mí... O... O... No sé si esto lo dije ya alguna vez. A mí ese tipo de gracias... Cuando se la cuela a alguien... A mí no es que me haga tampoco una cosa muy tal. Porque a la gente que se lo cuela es tampoco... No sé. Tampoco a nadie le da una importancia tan grande. Eso sabéis que no lo hace mucho. Los de colgados de... Los de colgados del aro. Hace un montón de cosas de esas. Que si los papeles. Que si el abogado. Que si... ¿Cuál es la otra que hay típica? Joder. El abogado. Los papeles. Eh... Cago en todo, tío. Bueno, pues hace muchos juegos con algún entrenador que hay. Que hay uno que se llama... Que se... Cómo se apellide el entrenador. Tiene un apellido. Que ya... Ya está dado a la broma sí o sí. O sea... Ahora no me acuerdo el apellido. Es increíble, pero... Eh... ¿Cómo coño se llama, macho? Tiene un apellido, un entrenador que hay... Que ya el nombre ya... Es que... ¿El abogado? Sí. El abogado vale para todo. Es que lo de que tengo... El que tengo aquí colgado vale para todo. Los papeles que me dicen que me da peles también. Es que hay un montón de ellos, tío. La ruca. Es que hay un montón de ellos. Pero, repito. Yo... La gente que cae en esas bromas... Ya veis que queda siempre en una tontería. Porque le hace más gracia. A la persona que lo dice que... Incluso a gente que hay allí. O sea, es un tipo de humor que no. ¿Cómo miembro de Red Bull? ¿Cómo miembro de Red Bull? ¿Miembro de Red Bull? Pero ¿cómo, tío? No lo acabo de entender. Aquí por qué no se ve un pimiento. Hostia, este... No lo dije que creo lo suficiente. Este... Me gusta esto, tío. Que los tractores antiguos tengan la iluminación halógena, tío. Este es la caña, tío. Este le da otro encanto. Hostia, ¿por qué está hundido ahí? Qué curioso, ¿no? Está hundido. Esto también me ha dado aquí una miniatura, eh. No nos vamos a engañar tampoco, eh. No. A mí me gusta así. Más de esto es ridículo, tío. ¿Qué tiene? Es el tractor con poca batería, tío. A mí eso muy amarillo no me parece real, tío. A mí me gusta que tenga cierta tonalidad. Pero tanto, tanto como alguno que parece una puta vela, tío. No, no, porque parece que no tiene batería, macho. Y quita... No, no lo quité, hincha. Es que tú te pasas poco por el canal. ¿Qué dije del 3 en raya? El 3 en raya está en la pantalla de pausa. Eso vive. ¿El 3 en raya vive en la lucha? Sí, pero... Está en la pantalla de pausa. Era lógico que no estaba hecha la mierda para la boca de verlo. No había una saturación en el chat impresionante. Pues yo dije, bueno, como es un canal muy pequeñito, no va a pasar nada. Pero sí que pasaba, sí. Escribía gente que no escribe normalmente, entonces se saturaba. Que llegaba a joder. Cuando vi que me perdí un par de comentarios, dije, nada, esto no... Y aparte que me parece adecuado en la pantalla de pausa, tío. Es cojonudo. O sea, es un momento ahí que... No, yo la luz cálida no soy muy partidario. La luz cálida yo la tengo si tiene un ambiente de poca luz, entonces sí, pero si no, tiene que ser blanco mucho. Y yo tengo que corregir aquí la iluminación. Voy a chapar una de dos. Bueno, al final no ha quedado tan mal el directo, ¿eh? O sea, hemos abierto el debate. El debate ese ya sabéis que no se puede... Tiene más de un millón de seguidores en su canal de YouTube. No, no, claro. Si esos canales al final... A ver, yo hay canales aquí que algunos de vosotros ya habéis nombrado aquí hasta la saciedad, que son canales enormes, que suben Eurotrack y Farmy y demás. A mí no me gustan esos canales, tío. Me parece que están hechos a lo comercial. Y a mí no me termina de convencer eso. ¿Qué crees que os diga? Hay gente que no me gusta. Hay uno que se me parece... Me parece el recadista, el Mikel de recadista, pero que sube Farmy Simulator y Eurotrack. Me parece totalmente lo mismo. Gente que está ubicada... Hecho para lo comercial. A mí no me gusta eso. Yo entiendo que es lo que la gente quiera, pero a mí no me gusta eso. Y además tienen otra cosa, que están hechos, porque lo que más dinero les da es estar hecho para todos los públicos. Y al estar hecho para todos los públicos, explican todo de forma como infantil, macho. Y no se meten en nada. Es que nunca les ves opinar de nada y... Entonces a mí eso no me... No sé, no me gusta, tío. Los hay peores y los hay... Pero fíjate que... Para que os fijéis lo que... Que hay canales que son enormes y nos pueden pasar desapercibidos. Yo no... Nunca había oído hablar de... De ese canal. Jucca, yo no había oído hablar. Como había oído hablar del otro, aquel que era una estrella del Farming. No me acuerdo el nombre. Pues ese que dice el spoiler, por ejemplo. A mí no me gusta ese canal. Pero eso ya lo dije varias veces. Gracias por pasarte, Diego. JECO S. El JECO S. Eso, pues no lo sé. A mí es un tipo de vídeos que no me gustaba. Pero era el auténtico éxito. Yo creo que no se puede tener todo. O eres comercial o eres una persona normal. Si eres una persona normal... Ya sabes que... Que no vas a llegar muy lejos. Pero que yo prefiero eso... Que hacer algo que sea solo comercial. O sea... O guionizado. Es que quizás es lo que menos me gusta de esa gente. Es que tienen tomas falsas. Yo a partir de ahí... No me... Creo que se pierde toda naturalidad. Si te creas un guión. Tienes todo guionizado. Pues hoy voy a meterles esto. Entonces le pongo este clickbait aquí en el título. Después... Les redirijo a este otro vídeo. En el minuto no sé qué. Aquí le pongo tres o cuatro anuncios. Y después... Entro con esto interesante. Y cebo el siguiente vídeo. Esa gente hace eso. Por si alguien no lo sabe. Eso está hecho todo desde mercantil. Entonces a mí eso no me gusta. Yo ya critiqué varias veces aquí los canales de ese hombre. Yo ya me he suscrito hace tiempo. Porque ya dejé de soportarlo. Me parecía que se reía de la gente. El otro que dije ahora. El recadista. El Mikel ese. Ahora está... Desde que empezó a vivir solo de eso. Buah. Se le nota, tío. Publicidad encubierta a la de Dios. O sea... Es una puta vergüenza, tío. Es el hombre anuncio, macho. Cebar, cebar, cebar. No sé qué. Anda por ahí. A mí de edad no creo que llegue ni a 10 años. Pero es que tiene que ser así. Porque tú en YouTube yo no puedo subir un vídeo. Porque los vídeos para niños que estén más... Si los marcas para niños tienen más visualizaciones. Pero tienen más restricciones. Entonces yo no quiero. Yo me niego a no poder decir lo que yo quiera, tío. Si no subes para niños hay un montón de cosas que no... Que te pueden meter un buen strike por la de la ley copa. Entonces yo no quiero eso, tío. Jaco no los tenía para niños. No lo sé. Yo lo desconozco. Hay formas de saber si están para niños o no. Pero yo ahora es que no me acuerdo. Me vais a perdonar. Sé que era algo muy evidente. Porque te lo pone. Pero no me acuerdo lo que era. No lo siento. ¿Qué era, tío? Me cago en la puta, tío. Que te pone. Si está marcado para niños... No sé qué coño era. Es que no me acuerdo mucho. Porque ahora alguien dirá. Pero para niños y qué margen que sea. No da igual. Porque eso... Una buena parte del mercado es los niños. Y los niños ven YouTube... Salvo los niños avanzados. La mayoría de los niños ven YouTube en YouTube Kids. Y en YouTube Kids no apareces. Y tu contenido no está marcado para niños. Entonces es por eso. Pero hay algo que tiene en esos vídeos. Y no me acuerdo lo que es, tío. Que te lo pone. Yo no sé. Yo lo que sí os digo es que... Mucha de esa gente yo creo que incluso se fue. Porque YouTube... Nadie de los que estamos aquí... Lógicamente somos casos de éxito. En YouTube entonces no sabemos nada. Pero lo que sí yo tengo que ver es que hubo una época en YouTube... Que la gente ganaba muchísimo dinero hasta canales pequeños. Y cuando hubo el corte ese... Al parecer se empezó a ganar como una tercera parte. Una cuarta parte. Entonces... Esa gente que se curraba... Porque hacía todo un montaje. Era todo un show. Esa gente tenía un trabajo y después vería que no le compensaba. Por el trabajo que llevaba no le compensaba. Y claro, es entendible. Entonces se bajarían del barco. También el Ciatria cada vez... Vamos a peor. La piel muy fina para todo. Yo tengo 24 sus en este... Después pueden entrar en contenido para adultos X sin ningún problema. Bueno. Depende de la habilidad que tengan los padres para configurar las cosas. Tú puedes poner una casa que sea blindada al completo. O sea, bloquear ciertas direcciones. O sea, se puede hacer muy elaborado. Lo que pasa es que claro... Tienen que los padres tener un cierto dominio de todo. Pero se puede restringir... Pero de todo. O sea, puedes hacer auténticas barbaridades. Ponerlo como una dictadura. Eso no... No... Porque... Puedes llegar a cortar acceso a cualquier página de ese tipo. O sea, cualquiera. Pero claro, hay que saber. Pero yo creo que la mayoría de... Yo creo que YouTube Kids debe tener un montón de audiencia. Porque los niños... Los famosos niños rata... Son una comunidad muy grande. Y es la que consume ese tipo de vídeos. Y son los que hacen que esa gente... Pues se gane un buen dinero. Pero no, esos canales. Pero a mí no me gusta esa forma de... No sé. Es que me parece que... Que no sabes quién está ahí realmente, tío. Es que te está hablando un puto actor. O sea, realmente. La tabla de mi hija... Mi mujer la tiene puesto en modo editador. Pero ya no se habla en la tabla. Es decir, que tú puedes hacer que el router no acceda a ciertas páginas. Es que se puede hacer realmente para que, aunque sea una persona espabilada... Tú puedas ser más todavía y restringirlo. Entonces no... No está... Lo que pasa es que, claro, eso será un coñazo de la hostia. Yo no te digo que no. Pero que se puede restringir seguro. Déjenos que los chavales camelen como ellos camelen. Si camelen pegarle la alejía... Pues déjale, Pablito. Déjale. Aplástate ahí. Que estoy a gustísimo aquí. Ese es el mejor vídeo de... Pero de la historia de España. No hay duda ni... Ese y el del... Ese vídeo... Y el del... El del batisterio romano del siglo I. Hablamos de que están peleando ese podio ahí, el 1-2. O sea, no hablamos del tercer cajón. O sea, eso está... Es historia de España, tío. Eso está en otro mundo ya. Esa gente se ha pasado toda la cultura urbana, lo que queráis. O sea, los traperos, todo eso que vino después. Eso ya estaba superado antes, macho. Yo no entiendo por qué la mayoría de ingeniería... Es que ese vídeo... Ese vídeo del Fari, que es de televisión española... Eso es... Es la hostia, tío. Hay un antes y un después de eso, tío. Cogí la nave, tal... La nave que le llama al taxi, tío. Es que es la hostia, tío. O sea, se vive la caña. Aplástate ahí. Esto es un melocotonazo, tío. Buenísimo, tío. Qué maravilla, tío. Yo, por cierto, no soy de la generación de Baby Shark. A mí me la trae el Pairo, el Baby Shark. Me encantan estos ciervos que aparecen aquí y atraviesan por ahí. Son una maravilla, tío. Bueno, esto vamos a dejarlo aquí... Armado. ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano del siglo I? Esa es Muriano, ¿no? Esa es esa señora, ¿no? Supongo. Porque sería incompatible con la vida estar todavía vivos. Porque eso debe ser... ¿De qué año puede ser eso? A ver, 2008, ¿no? Digo yo. Bueno, voy a despedir el vídeo antes que nada. Los que lo habéis visto entero, aparte de que tenéis un mérito de la hostia, seguramente os habéis quedado dormidos en algún momento. Pero bueno, gracias de todas formas. Si os ha gustado, pues dad like y suscribíos si no lo estáis. Nos vemos en un próximo vídeo o en un directo. Chao a todos. Adiós. 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 Adiós.